Aquí andamos en vivo desde Campton, somos sus amigos los de Campton, Shadowhawk City Collision Center, Live Break, vamos a presentarle un tema inédito y espero les guste. De niño no tenía a mis padres, nomás conté con un tío y él siempre me ayudó. Su nombre se llamaba Saúl y me cuidaba mientras mis padres buscaban labor. A otros estados se emigraron y ver eso me tocó. Mi tío Saúl fue un gran hombre, una oración por lo noble y siempre lo mereció. Un cobarde que no los quitó y en paz ahora descansa al mirar quién soy hoy. Pocos amigos y familiares porque solo nací yo. Las metas se hacen pa' cumplirse y ya son varias que logré. Mi dinero siempre ha sido limpio y limpio lo mantendré. Y es muy grande. Ser compa Diego, compa Omar. Puro H Music, compa H. Puro camping. Por hechos que hay en mi pasado mucha gente me juzgó y el último ríe mejor Primero me tiraban pedradas, luego luego se acercaron a pedirme trabajo Nunca rechacé oportunidades, eso nunca se me dio Un negocio junto a mis padres yo tengo y con gusto manejo y lo muevo a mi estilo A pesar que fue tanto esfuerzo la vida no devolvió lo que tanto se le pidió Soy santero y la fe que yo tengo abajo no me dejo Bien enamorado pero una güerita nunca se rajo Navidad me regaló limones y hay que crecer de amonto Música Puro light wreck Puro light wreck Música Música